Tienen que ser breve, tengo una capacidad fenomenal para ser breve, está en el otro extremo de la línea, del otro lado del Atlántico, el colega Javier Chicote. Javier, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, encantado de verte. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta conversación con nosotros. Usted ha llevado adelante la investigación que expuso una situación anómala de otorgamiento de títulos de doctorado, entre otros, al actual Premier del Estado Español, en la misma universidad que en el día de ayer recibió al candidato Alberto Fernández. Cuéntenos un poquito de esa historia y cuáles fueron las consecuencias de esa investigación que usted llevó adelante y publicó. Bueno, pues el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, era profesor de la Universidad de Camilo José Cela, del Departamento de Economía, y allí se doctoró concretamente en noviembre del año 2012. Lo que yo acredité es que ese doctorado fue fraudulento por muchos motivos. Primero porque la tesis está llena de plazos a otros trabajos, a informes oficiales, por su falta de rigor académico enorme, desde el principio hasta el final, porque el tribunal que juzgó esa tesis doctoral también estaba amañado, no cumplía con los estándares exigibles. Yo soy también profesor de la Universidad de la Facultad de Periodismo, toda la universidad, sé cómo funciona, y ahí no se cumplieron los más mínimos estándares éticos y deontológicos de la enseñanza universitaria. La realidad es que la Universidad de Camilo José Cela en ese momento necesitaba doctores porque el cláster de profesores tiene que tener un cupo mínimo y si no lo cumples, pierdes la licencia para poder otorgar los grados, los títulos. Y en esa situación estaba la universidad. Por eso se creó una churrería por la que convertía en doctores express. Uno de esos doctores express fue el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y luego él participó en otros tribunales de tesis doctorales, de una serie de temáticas de las que él no tenía ninguna formación y ninguna experiencia, pero era una rueda en la que unos profesores iban entrando en las evaluaciones de otros profesores y regalaban los doctorados. Esto está más que claro, sucedió así. Lo publiqué hace ahora prácticamente un año. El presidente del gobierno se agarró al cargo, tuvo cierto apoyo mediático para sostenerse, se abrió una comisión de investigación en el Senado, pero como al final se disolvieron las cámaras por las nuevas elecciones, pues se acabó cerrando en falso y ni siquiera dio tiempo a que pudiera comparecer. Claro. Y de la presencia de Alberto Fernández ayer, aquí en la Argentina, en base a fotos, hay mucha crítica. Se ve que las personas que han estado allí son personas, en general, personas mayores. Mucho aspecto de estudiantado no tienen, pero eso podría ser hasta prejuicioso. ¿Cuál es su lectura o parecer de lo que está aconteciendo? Además, porque las relaciones de Alberto Fernández pasan básicamente por la superestructura del Partido Socialista Obrero Español y muy en particular con algunos, como el caso de José Luis Zapatero, fuertemente vinculados al chavismo en Venezuela. Bueno, en esta universidad, de hecho, Pedro Sánchez lo contratan como profesor por su pertenencia al PSOE. En ese momento ya había tenido algún cargo y, de hecho, cuando se contrata a Pedro Sánchez, el rector de la Universidad Camila José Cera era Rafael Cortés Elvira, que había sido secretario de Estado para el Deporte en uno de los gobiernos de Felipe González. Es decir, hay una relación con el partido y así es como entra. En cuanto a la presencia de poca gente joven, bueno, no me extraña, porque en la universidad yo fui, yo llegué a dar clase aquí en la Universidad Camila José Cera de Periodismo de Investigación. Alumnos apenas había, en clase había siete u ocho. Luego, por contra, títulos se firman por centenares y por miles. Hay infinidad de titulados por la Universidad Camila José Cera, pero luego vas allí y no los ves, porque hay un gran negocio a la hora de expedir títulos. Hay algunos alumnos que se matriculan en escuelas que no son oficiales y luego es la Universidad Camila José Cera que, a cambio de un porcentaje, va poniendo los sellos en los títulos. Es una universidad bastante polémica por la gestión que tiene, porque, además, incluso su estructura financiera y fiscal termina en sociedades offshore, como publiqué yo en su momento, en la isla de Nueva Zelanda, para evitar el pagar impuestos en España. Es decir, es una universidad que está muy rodeada de la polémica. A mí me da pena porque yo tuve ya alumnos, buenos alumnos, buenos estudiantes, y también había buenos profesores, pero la gestión deja bastante que desear y muchas veces están más preocupados de estas relaciones político-económicas que de la enseñanza y de dar un buen servicio académico. Claro. Ahora, le cierro con esto. ¿Cómo es que una universidad española tiene su domicilio fiscal en Nueva Zelanda? Bueno, pues es bastante sorprendente, ¿verdad? Esta universidad, además, tiene varios colegios. Entonces, bueno, yo fui investigando estas empresas y resulta que el total de la propiedad de las empresas, de las acciones, es de una sociedad cabecera que se sitúa en Reino Unido. Pero ahí seguí tirando del hilo y en los registros de Reino Unido encontré que, a su vez, el propietario real de esas acciones… Bueno, real. Otra nueva pantalla es una sociedad offshore en Nueva Zelanda y los beneficiarios de esa sociedad offshore son los dueños de la universidad. El sentido que tiene esto es que en Nueva Zelanda, si una empresa se registra allí, pero su actividad no está en Nueva Zelanda, el impuesto sobre el beneficio, es decir, el impuesto de sociedades es cero. Y en España es el 25%. ¿Por qué está en Nueva Zelanda? Pues porque si se paga cero y no se paga el 25%, que es lo que habría que pagar aquí. ¿Por qué se permite esto? Lo desconozco. Yo no me parece muy sensato permitir eso. Cuando la actividad está sucediendo en España, pues habrá que pagar impuestos en España, pero es una treta que se busca. ¿Ha habido algún tipo de sanción administrativa de Hacienda? No, lo traigo fuertemente a colación y ya lo libero porque usted ha pedido que seamos breves. Me gustaría quizás en otro momento tener más tiempo porque me gustaría desarrollar el tema Messi que usted ha investigado también en otro contexto. Eso es apasionante y hay muchísimo que contar de eso. Ya me comprometo con ustedes que buscamos un hueco y hablaremos de ello. Bueno, vale. Fíjese lo siguiente, ¿no? La Universidad Camilo José Cela tiene domicilio en Nueva Zelanda. Una sociedad de las familias que nace, el grupo Peterson, se constituye en España pero tiene domicilio fiscal en Australia. ¿Aparece como excesivamente permisivo el sistema judicial y fiscal español en este sentido? Sí, la verdad es que sí, porque hay estructuras que pueden ser legales, pero yo no sé quién para decir lo que es legal o lo que no es legal, pero los hechos hablan por sí mismos y si esto es legal pues alguien lo debería corregir porque, bueno, los que pagamos los impuestos donde vivimos y donde trabajamos pues no nos parece justo que esto ocurra porque aquí lo que hacían era directamente era vaciar el beneficio. Es decir, el beneficio que es el de aquí en España al final se trasladaba fuera de España ese beneficio. Y esto pues los servicios públicos no se pagan solos, ¿no? Y de esta forma pues se está eludiendo la carga impositiva que tiene que poner la universidad. Y esto es un diseño que hizo un despacho de asesores especializados en esto, en las sociedades offshore y en no pagan impuestos. Bien. Javier, desde ya, muchísimas gracias. Estaremos en contacto. Un abrazo a la distancia, muy amable. Gracias, un abrazo. Javier Chicote, periodista de investigaciones, el que, bueno...